¡Ey, peña! Os cuento. Lo de la Cumbre Europea da para una telenovela. Solo hay que fijarse en los nombres de los presidentes. La presidenta del Banco Central Europeo, Cristin. La presidenta de la Comisión, Úrsula. El presidente del Consejo, Charles Michel. Carlos Miguel. Para los colegas, Carlos Miguel. Úrsula, Cristin y Carlos Miguel. Telenovela pura y dura. Si es que en lugar de Cumbre Europea le tendrían que haber llamado Política de Gavilanes. El caso es que están reunidos para lo del Fondo de Reconstrucción de la Unión Europea. Que eso es como cuando te juntas con los vecinos para hacer una derrama extra. Pues lo mismo, pero esto es una derrama premium. Y claro, se ve que les está costando ponerse de acuerdo. Y hombre, claro, si ya cuesta ponerse de acuerdo para hacer una derrama, para pintar el garaje, pues tú imagínate para reconstruir Europa. Va a ser más fácil que Abascal se deje coleta. Había una primera propuesta para el fondo de 750.000 millones de euros. Que eso, si lo pasas a pesetas, te da error. No se habían visto tantos ceros desde que Paquirrín hizo la selectividad. Parecía que la cosa estaba clara, pero hay cinco países que no quieren ese fondo. Son los llamados países frugales. He tenido que buscar lo que quiere decir frugales, eh. Quiere decir que son peña que se mira mucho lo del dinero. Son de gastar poco y ahorrar mucho. Digo, hombre, pues entonces no les llames frugales. Llámale catalanes. Dicen que los catalanes en las emergencias no llaman al 112. Le hacen perdidas. ¿Os imagináis? Paísos catalans. El sueño de Pusdemont. Lo único que en lugar de ser Cataluña, Valencia y Baleares serían Holanda, Austria, Dinamarca, Suecia y a última hora se ha apuntado Finlandia. Porque Finlandia va al sol que más calienta. Como ellos no tienen sol, se ve que han visto que en España tenemos las playas a reventar. ¡Pah! Y se han rabiado. No nos quieren dar el dinero. El dinero del fondo se reparte de dos formas. Préstamos para devolver con bajo coste, como Cofidis, pero más barato. Y transferencias directas. Que esto viene a ser algo así como ayudas, porque es dinero que a lo mejor no devuelves. Va a fondo perdido. Que esto es importante aclararlo, porque para cualquier español de a pie, una transferencia siempre lleva ligada a una comisión. Y ojo, según el banco en el que la hagas, hay veces que es más cara la comisión que la transferencia. El otro día hice una transferencia yo, vi la comisión, digo, hombre, esto lo tiene que estar gestionando el rey Juan Carlos. Pero bueno, que los frugales no se fían. Y están ralentizando el acuerdo. Y hay mucha gente metiendo prisa. Porque claro, si a las alturas que estamos ya se ha puesto obligatorio lo de la mascarilla, como tarden mucho en aprobar el fondo, para cuando llegue el dinero, vamos todos con armaduras de nivel 50. Lo que piden los frugales es que, en lugar de tantas ayudas, haya más préstamos. Que hay que devolverlos. Y sobre todo, que se mida muy bien que el dinero se destina para lo que hace falta. Porque claro, tienen miedo de que les den al gobierno de España 100.000 millones un viernes, se le caliente el morro a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez, se pongan a dar ayudas y para el lunes hay que pedir 100.000 millones más. También les preocupa que el dinero pueda acabar en movidas de corrupción. Digo, yo no sé por qué tienen eso pensado de los españoles y los españoles corruptos. ¿Cuándo hemos sido corruptos en los corruptos? ¿De nunca corruptos? ¿Nunca? Bueno, una vez sí. Y luego también quieren garantizar que vamos a poder devolver el dinero. Quieren que subamos un poco los impuestos, que quitemos lo de las pensiones, que arrepentemos un poco más lo de la reforma laboral. Y ojo, si no podemos devolverlo, poder parar las ayudas que nos toca. Son unos fenómenos, ¿eh? Porque ojo, estamos todos de acuerdo en que el dinero se deberá utilizar para reconstruir el desastre del COVID y que evidentemente habrá que decir cómo lo vamos a devolver. Pero también estamos de acuerdo que los socios están para ayudarse. Y más todavía en las situaciones difíciles. Porque si para ser socio de los frugales esos tenemos que jubilarnos a los 70 años, pagar un 25% de IVA y trabajar 14 horas al día para cobrar 900 euros al mes, dejamos de ser socios, nos volvemos a la peseta y cuando quieran sol y playas, que las paguen a precio de no socio. Pero bueno, ahí lo dejo. Igual, para cuando suba el vídeo, han cambiado otra vez de opinión. ¡PORSA! ¡Y A MUNT! ¡PORSA! ¡PORSA! ¡PORSA!